Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente para este jueves 2 de junio, año 2022. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 20 al 26. Dice la Palabra. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo, Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la Palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, y yo en ello y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Este es el capítulo 17, la oración sacerdotal que ya conocemos, la oración de la unidad, la oración de la cohesión, la oración del encuentro, la oración que nos permite como atrincherarnos piel a piel con el corazón de el que nos ama. Y hoy, en esta expresión, ya mañana viernes y el sábado, vamos a leer los dos trocitos del capítulo 21, porque ya celebramos el domingo pentecosté y ya el lunes empezamos con el tiempo ordinario, con la semana décima del tiempo ordinario. Bueno, pues hoy terminamos con este capítulo 17, y en él simplemente destacar, subrayar, sin mayores pretensiones. Lo primero es que la gloria que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo, está siendo, de hecho, ya una referencia al prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Antes, hablando como de la preesistencia, me amabas, antes de yo ser, ya tú estabas. No solo en mí, sino en ello. No antes de yo ser, en término físico, etcétera, sino en términos de la aparición en este mundo. Porque la presistencia siempre, la palabra, el verbo, el logo, siempre, 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 ineternum, per sempre, sempiternum, ha estado con el Padre. Por lo tanto, esta relación de amor del Padre y el Hijo es por todos los tiempos, y antes del tiempo y después del tiempo. No es para entenderlo, simplemente para usar vivirlo. Y Jesús hoy nos está diciendo, tú me lo confiaste y están conmigo, y yo deseo que contemple mi gloria, la que me diste, porque me amabas. Pero también, otro elementito que quisiera también subrayar en el día de hoy, es ese remarcado, la remarcada insistencia de que seamos precisamente uno, y que ellos puedan participar de la gloria que me diste. Y además, tú, Padre, que has dado a conocer, y ellos han dado a conocer mi nombre. Padre, porque tú le amas. Ojalá que también nosotros podamos vivir, de a poquito, de a mucho, de a poquito, tal vez, esta experiencia de ungüento, de untarnos con la persona de Jesús, pero de sentirlo tan cercano, tan próximo, tan prójimo nuestro, que podamos decir con el Padre, con el Hijo, con Jesús, con la familia humana toda, ciertamente somos uno. como hecho de los apóstoles aquel, la multitud de los cristianos, todos ellos tenían un solo corazón y una sola alma. Buenos días. La palabra en la mañana.